Hola, buenos días, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, al canal de Maricuqui Canal una vez más. En esta ocasión vengo con un haul de primar, con cosas la verdad muy molonas. Espero que os guste, hacía un montón de tiempo que no subía haul de primar, el último creo que fue por febrero o así, que decía que luego subiría un haul cada mes, pero luego, bueno, los que no me seguís en el canal, para los que ya sé de nuevo, pues me presenté a unas oposiciones, tuve que parar y ya no pude ir a comprar al primar, ni pude subir vídeos, pero bueno, ahora intentaré subir cada mes, si puedo, no me pasa nada, un haul de primar, porque la verdad que me encanta primar y sé que a vosotros también os gusta primar, ¿vale? Luego otra cosita, la semana pasada no subí vídeo porque tuve a mi madre ingresada, tengo que daros muchas gracias a todos por vuestros cariños, vuestros apoyos a mi madre, me habéis preguntado todo el rato que cómo seguía y gracias a Dios estuve una semanita ingresada, pero ya ha salido bien, ¿vale? O sea que muchas gracias desde aquí, os quiero dar porque la verdad que os habéis portado genial y me habéis dado todos los días ánimos, porque cuando tienes a alguien ingresado al hospital, la verdad que es muy duro porque es muy cansino el hospital, luego no sabes cómo va a evolucionar esa persona que está enferma y se pasan muchos nervios, pero bueno, todo ha salido genial, mi madre ya está en casita recuperada, yo ya no tengo que estudiar oposiciones y puedo subir vídeos, ya que está subiendo este vídeo de primar, que sé que seguro os va a encantar. Bueno, pues sin más dilación, comienzo con el vídeo de primar. Bueno, antes de enseñaros las cuestiones de primar, os voy a enseñar una cosita que me ha llegado de Aliexpress, por si os interesa, ¿vale? Me ha costado 10 euros, la caja de información os dejaré en link, por si os interesa lo queréis comprar en Aliexpress, me ha llegado súper rápido, en menos de 15 días lo tenía en mi casa, ¿vale? Y es esta bolsa que la puedes usar tanto para la playa como para vestir, además me gusta porque es de estas así que se dobla, se quedan muy chiquititas y las puedes guardar en cualquier cajón, en los armarios, porque realmente estas así que son como de pajita, suelen ser muy grandes y luego no las pueden meter en ningún sitio, te estorban mucho. Y esta la verdad que me ha encantado porque ya te digo que se dobla y voy a rellenarla para que veáis cómo queda rellenada, porque la verdad que queda muy bonita y a mí me ha encantado, oye. Pues si os interesa ya sabéis, tenéis el link de Aliexpress en la caja de información. Lo voy a poner aquí para que lo veáis. Mira, qué chulada. Qué guapa queda. Está súper chula. Luego tiene su cremallera y todo, que puede guardar bien las cositas y la verdad que está genial. Está genial, está muy bonita la bolsita, cuando ya está rellenada. La verdad que por 10 euros está muy bonita. Os la recomiendo. Y luego aquí también tiene, ¿veis? Tiene aquí bolsillitos para meter cosas aquí. Eso también está bien, el móvil, lo que tú quieras. Y no sé, para vestir también, ahora en el veranito. Está muy bonita. Y luego su cremallerita, que está bien cerradita la bolsita. No sé, está genial. A mí me gusta mucho. Bueno, pues ahora sí que sí empezamos con lo de primar. ¿Por qué fue a primar? Fui a primar porque todo el mundo, los otros youtubers, no paran de cobrar cosas de la Barbie. Y hubo una de ellas que colgó una toalla de la Barbie. Una toalla de playa. Yo, pues voy a ir, voy a ir. Aunque, claro, normalmente aquí en Mallorca casi nunca llega nada. Yo voy a ir, seguro que no está, ¿vale? Seguro que no está. Y nada. Y cuando fui, mi sorpresa es que estaba la toalla. Y estoy súper contenta porque como nunca encuentro nada cuando voy aquí a Mallorca, pues mira, dije, al fin encuentro algo. Al fin encuentro algo. Yo le voy a mostrar la toalla, que por esta toalla fue, es por lo que he ido al primar, ¿vale? O sea, quería encontrarla y por eso fui al primar. Si no, a lo mejor no hubiese ido. Y mirad qué bonita es la toalla. Es la toalla, pues, de la Barbie. Mirad, mirad qué chulada. Pues mirad, aquí es la toalla de la Barbie. Espero que se vea bien. Y está muy chula, la verdad. A mí me gusta mucho. Y por esa toalla fui al primar. Y creo que muchas de vosotras también acudirán por la toalla. Que la maripú que este verano ya tiene todo. Tiene el bañador de la Barbie, tiene la toalla. Ahora solo le falta el cuerpo. El cuerpo de la Barbie. Pero bueno, todo se andará. Todo se andará. No os preocupéis. Nada, es muy bonita. La verdad que es muy bonita. Además, no pesa. O sea, la pueden meter en esta maletita que os he enseñado antes de mimbre. Y no pesa para ir a la playa. Que no es pesada la toalla. Y se ve de buena calidad. El precio es carita. No es que sea barata. 10 euros. Bueno, tampoco es que sea cara. Pero bueno. Que no es que digas... Vale 8 euros o 7, no. A ver si veo el ticket. Que no lo veo aquí. Aquí. 10 euros. Aquí lo veáis. Y la verdad que está muy bonita. Nada, si queréis ir a por la toalla de la Barbie, pues ya. Irons corriendo. Hoy van a llegar pijamas. Que me dijo la chica que iba a llegar la semana que viene. Que Mallorca todavía no había llegado. Riñoneras. Pero dice que tampoco. Y luego lo que sí encontré fueron neceseres. Neceseres para... No sé, para si te vas de viaje. O para llevarte a un gimnasio. Lo que sea. Lo que pasa es que yo ya tenía uno que me compré de edad. Y digo, ya no voy a tener 50 neceseres en casa. Pero también estaba bonito el neceser, ¿vale? De la Barbie. Era como transparente con las letras de la Barbie. También estaba bonito. A lo mejor puede ser que el mes que viene me dé la vena y me lo pille. Ah, otra cosa. Me compré de este labial. Que si queréis saber cuál es. Que este rojo muy bonito. Así rojo... Como digo yo, de sangre. Y es el de los Super Style de Maybelline, ¿vale? De Super Style Mighty Inc. Estos de aquí. Y este es el número 20, el Pioneer. Número 20, el Pioneer. Si os interesa, ¿vale? Estos suelen costar entre 8 o 10 euros. Depende de donde lo compres. Yo en la tienda que voy siempre me costa 10 euros. Pero bueno, depende de la perfumería, donde lo compréis. Si lo compréis online. Entre 8 o 10 euros. Bueno, seguimos. ¿Qué más he comprado en Primark? Luego he comprado esta esponjita, que la vi. Y dije, Dios mío, yo que soy una loca de la Hello Kitty, como todas sabéis. Si no lo sabéis, voy a poneros el vídeo anterior, que me compré una camiseta de la Hello Kitty de Zara. Soy una loca de la Barbie. Y de la Barbie, perdón. Bueno, de la Barbie también. Y de la Hello Kitty. Soy muy friki, yo que creo que es que tío, soy friki. Y costaba 2,50 euros un euro. Oye, por 1,50 euros, oye, pues yo esto lo pongo en la bañera y voy a estar, oye, va a estar la bañera bonísima de la muerte. Y vamos a mirar. Esto para agarrar. Es blandita. Oye, es que esto da hasta pena, eh. Da hasta pena de usarlo. Que luego me voy a dejar ahí de decoración más que otra cosa. Bueno, pues eso, la foquita de la Hello Kitty, un eurito, está. Luego quería también comprarme la riñonera que habían puesto de la Barbie, ¿no? Pero tampoco estaba. Entonces vi otra riñonera. ¿Yo para qué quiero las riñoneras? Pues la quiero ahora, que he empezado a hacer deporte. Pues cuando me voy con la bicicleta. Ahora en verano, por ejemplo, en verano a lo mejor llevo una chaqueta, pero en verano no. Entonces, para meter las llaves, el móvil, ¿no? Los auriculares, todo lo que es dinero. O si te vas a andar también, pues siempre me llevo una riñonera en verano porque no llevas chaqueta. Mira, entonces vi esta que también estaba bonita. No estaba en la de la Barbie, pero esta también estaba bonita que es, ¿veis? De unicornios. Mira qué bonita es. Es bonita también. Muy bonita. Creo que pega. Te la pones así, es muy bonita. Mira qué bonita es. Está chulísima. Y oye, pues cuando vas a hacer deporte y tal, pues está genial. Yo la veo que está preciosa. No es barata, ¿vale? No es barata. Son 8 euros también, pero bueno. Es muy bonita y esto, pues te dura un montón de tiempo. Esto, vamos, si no le pasa nada, lo tiene falta a la vida casi. Esto dura un montón de tiempo, aunque haya costado 8 euros. Bueno, seguimos. ¿Qué más he comprado en primada? ¿Cómo no? Vi esto y no lo puedo dejar. De todas maneras, ahora ya estamos en verano, no le voy a dar mucho uso, pero bueno. O casi verano y encontré estos calcetines de la Barbie que la verdad son súper bonitos. Vienen tres, digo, no lo puedo dejar. Digo, aunque sea ya verano y no le de uso, no me lo puedo dejar. Yo lo usé para el invierno, que esto luego no lo encuentras. Costaba 4 euros. Están muy bonitos y la verdad que están muy bonitos. Lo voy a abrir ya que estamos y ya lo enseñamos, ya lo abro, ¿no? Ya que estoy para que lo veáis bien los calcetines como son. Están muy bonitos, la verdad. Están muy bonitos, ya lo abro, ya lo abro, ya lo abro, ya lo abro, ya lo abro. Está preciosísima. Bueno, luego qué más pillé. Luego me pillé esta mascarilla de coco. Esta es la que es tipo máscara, ¿vale? La que te pones máscara. No es de esta que es crema, sino de máscara. Y me gustan mucho las mascarillas de máscara. Me costó 1,50. Dice que está hecha en Corea y es de coco. Y yo que soy una loca del coco, digo, esto debe ser una gozada. Ponerte esto a la máscara y oler a coco todo el rato. La media horita que la tengas puesta es una gozada. Ya te digo, que yo cuando vi coco digo, esto lo pruebo. Yo normalmente suelo usar esta una vez por semana, los fines de semana, los domingos, no puedo ser más tranquilita, ¿no? Que no trabajo ni eso. Y me lo pongo. Alteano, a veces del líder, del Mercadona y a veces del Prima. Las del líder son cuesta 2, la del Mercadona 3 y esta pues la de Prima son las más baratas, la verdad. Quería probar a ver esta que tal. Si me gusta, pues ya cuando voy a Prima me pillaré muchas más. Porque la verdad que poner uno de los 50 es más genial. Y uso uno por semana, ¿vale? ¿Qué más? Luego vi este collarcito que me gustó mucho aquí de un alito. Un alito en oro y un alito con perlitas por 2 euros. ¿Veis? Por 2 euros. Me parece que está muy bonito, la verdad. Vamos a abrirlo a ver cómo es. Es como garantilla, ¿veis? Es pequeñito el collar y es como garantilla. Y esto queda precioso. Ah, no me lo puedo poner porque no se va a ver bien. Pero bueno, más o menos quedará así, ¿vale? Quedará así cuando esté puesto. Y oye, pues queda muy bonito, la verdad. A mí me gusta mucho esto de los círculos. Que ya sabéis que los círculos son contra... Los círculos es el círculo del karma, ¿vale? Para tener un buen karma contigo. Y hacer el bien. Y encima tiene dos, pues el doble. Y uno en oro y otro en piedritas. Está muy bonito. Por 2 euros me pareció que estaba buenísimo. No sé si se pondrá negro o no. Supongo que sí. Pero bueno, está muy bonito el collarcito por 2 euros. Me gustó mucho, la verdad. Había bastantes. Había muchos de mar, de concha y todo eso. Pero esos a mí los de concha no me gustan mucho los de mar. Luego había letras del zodiaco. Letras del nombre. Pero no había ni la M, que es mi nombre. Mari Carmel. Ni mi letra del zodiaco, que es Virgo. Entonces es la V. Entonces me compré este que me gusta mucho de los círculos del karma. Bueno, ¿qué más? O sea, sí. Oh, mirad. Mirad qué bonito este boli. Muy cuqui, muy yo. De un euro está a los 50 céntimos. ¿Veis? Mirad qué bonito. Esto me lo voy a llevar al trabajo, a la oficina. Y ya verás, yo aquí voy a hacer un adiós en el trabajo. Ahí con mi boli plumero. Mirad qué bonito. Y luego tiene la hojita verde. Esto es una monada, ¿eh? No me digáis que la Mari Kuki no va a estar bonita ahí trabajando en la oficina con este boli por 50 céntimos del primer. Porque esto es una cuquería. Ya verás. Todos mis compañeros van a tener que... Van a tener que... Van a tener algo conmigo. De la Mari Kuki, ¿no veas? Qué pasada. Muy tú, muy kuki. Vale, ¿qué más? Me he pillado. Luego esto... Tenía muchas ganas. Siempre lo vi a otros youtubers que lo enseñaba y yo le tenía muchas ganas. Pero nunca había uno que me gustaba. Y esta vez sí que lo he visto. Y es este cepillo. Mirad qué bonito. El cepillo de la mini. ¡Uh! Qué bonito. Vale, ¿qué modelos había? Había este. Luego había uno rojo como esto aquí. Igual, todo rojo con puntitos rojos. Pero ese ya me parecía un poquito cargante. Y luego había el de la Hello Kitty. Que la Hello Kitty también es muy bonito. Pero era todo rosita. Y lo vi con muy, muy de niña. Y dice... Es que muy de niña ya. Y este me encantó. Este me encantó porque parece como más... Más de adulta entre comillas. Porque esto es muy infantil. Pero a mí me gusta. Y la verdad que tengo cepillo ya de hace años lujo. Vamos a jubilarlo ya y vamos a poner este tom mono. Que la Mari Kuki aquí cuando se peine. Esto es... Vamos. No me digáis que esto no es bonito. Ven a irse con este cepillo. Mira. Ya más peina bien. Mira el pelo que bonito aún lo está dejando. ¡Oh, oh! ¡Qué bonito! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bonito! Esto es una cucada, chicas y chicos. Y el precio tampoco es caro. Para la cucada que es. 3,50. Pues nada. Si os interesa este cepillo tan bonito. De la mini. ¿Sabéis? Y la primera comiendo. Bueno. ¿Qué más? Luego me compré esto que lo vi y digo que esto que es. Y es un esfoliante de labios. Su precio 1,50 como podéis ver ahí arriba. Y la verdad que va genial porque esto cuando tiene los labios con pielecitas, ¿no? Pues esto. Te das un poquito de jaboncito, cremita. Te lo pones así. La manito. Y... Tú te vas quitando las pielecitas. Y yo la verdad que no tenía de esto, de esfoliante de labios. Está genial. Además es suavecito. No te raspa ni nada, que es suavecito. Está muy bien. Por 1,50 te quita las pielecitas. Y es verdad que a veces tengo pielecitas. Sobre todo en invierno. No tenía... Ni tengo esfoliante, ni tengo esto. Y cuando lo he visto digo, mira, pues 1,50. Es una cuca. No me digáis que no. ¿Qué más me pillan? Japatillas. Pues me pillan estas zapatillas de aquí. Estas de aquí que son, digamos, la inspiración de las Vans. De las originales. Que las Vans no sé si cuestan 80, 60, 80 euros. O no sé, ya me diréis. Y esta, pues oye, te cuesta 7 euros. Y son muy clon, la verdad. ¿Veis? 37, 7 euros. Son muy clon de las Vans. Y a mí me encantan, oye. Están muy chulas. Y tampoco yo no voy a gastar tanto dinero para las zapatillas. Que a mí luego me gusta cambiar de zapatillas. Y están bonitas. Estaban estas. Luego estaban como en color mostaza. Que la gente se llama mucho las de color mostaza. Pero yo creo que le voy a dar más uso a las negras. Y luego creo que blancas también vi, ¿eh? Pero bueno, están muy bonitas por 7 euros. Y en verdad que parecen las Vans, ¿eh? Están muy logradas, la verdad que... Una pasada. Una pasada. Y luego me compré. Esta, la verdad, no lo pensaba comprar. Pero lo vi. Esta camiseta de aquí de Animal Print. Y es... El material es stretch. Me pone material stretch. Que son estrechas, ¿vale? Ponía 2,70. Pero luego había un letrero que ponía todo a un euro. Y dije, bueno, cuando vaya a caja, miraré a ver si es verdad que valía 2,70 o un euro. Pero sí, valía un euro. Y está muy bonita, la verdad. Muy chula. Me gusta mucho. Está muy, muy chula. Por un euro. Un euro esta camiseta. Oye, es que viene en el mercadillo. Viene en el mercadillo, chicas. Y chulo. Bueno, pues aquí salgo con la camiseta puesta de un eurito. La verdad que queda muy chula. Por un euro, ¿qué más quieres? Y ahí salgo con las zapatillas. Que ya sabéis que digo que son como la inspiración de las Vans. Que la verdad quedan muy chulas. Y por 7 euros, oye, pues también para el veranito y eso está genial. Y 7 las zapatillas y un euro la camiseta. Pues oye, el look o el outfit queda muy chulo y no te has gastado mucho dinero. No sé de qué opinaréis, pero queda muy bonito. Está chulísimo, la verdad. Bueno, ¿qué más? Continuamos con camisetas. Luego me fui a la parte infantil. Siempre voy a la parte infantil. Porque cuando compras a lo mejor tallos de 15 años o 16 años, pues hay cosas que te entran. Entonces miré camisetas que ahí la verdad que son muy infantiles. Me gustan mucho las de las niñas. Más que a veces de las adultas. Y vi esta. Esta de unicornios. No me digáis que no es bonita. Por 2 euros con 50. Mirad que chula. Que chulada. Y además así camisetas grises no tenía. No sé si me lo pondré para vestir o si no ya para hacer deporte o tal. O sea, es que para 2,50 para hacer deporte con unos legs y no así. Es que va, oye, más buenísima de la muerte. No me digáis. No vas por la bicicleta. Yo que sé, cualquier cosa. Y está muy bonita en la parte infantil, ¿vale? Y luego hay otra que también me encantó de la parte infantil. Que esto os va a encantar a muchas, seguro. Bueno, o no, no sé. Yo creo que sí. Que es esta de la Barbie. Mira, rosita, nude, con las letras en plateado. Esto es monísimo de la muerte, no me digáis. Y además luego tiene esto con elástico. Que está bonito porque queda bonito luego puesto al cuerpo, ¿eh? Da mucho juego el elástico aquí abajo. No te queda tan así, tan suelto en el cuerpo. Queda muy bonito, muy bonito. Me ha gustado mucho. Y esto también lo podéis encontrar en la parte de las niñas, ¿vale? Esta es de 14, 15 años. Y el precio, 8 euros. Está muy bonita, la verdad. A mí me encantó. Por último, necesitaba un pijama. Tampoco me quería gastar mucho dinero. Y vi este, que como ya sabéis yo, soy una loca de los flamencos. Mirad, 5 euros solo costaba el pijama. No se nota, ¿no? Que es lo menos loca de los flamencos. Ahí el flamenco, arriba el flamenco. Y el patalocito rosa también de flamenco por 5 euros. Me parecía que estaba genial el pijama. Súper fresquito y no sé. A mí me gustó mucho. Ya les enseño la talla. La M, yo normalmente sigo la S, pero me pillé la M. Porque siempre los pijamas me gusta ir como más anchita. No me gusta ir tan arrepiada con los pijamas. Y muy bonito. La verdad, por 5 euros les gusta. También quería comprarme el pijama de la Barbie. Pero me dijo que en Mallorca hasta la semana que viene no llegaba. Y yo, bueno, pues nada. Ya cuando llegue, pues si vuelvo, si lo encuentro, pues me lo pillaré. Y si no, pues mira, ya tengo... Bueno, tengo un camisón de la Barbie que es uno largo. Estos que se sacaron que eran como un camisón largo, se los tengo. O sea que ya, si no encuentro de pantalón, pues tampoco pasa la maricu. Que ya tienes el de la Barbie en largo. Bueno, mi gente, nada. Que cuando ya me estaba preparando para irme con la bici, ¿no? Me había puesto mi camiseta de unicornio, que esta del primal, que os he enseñado. Pues me la he comprado para hacer deporte y eso. No para vestir, porque por lo tanto es 1,50 más para hacer deporte, ¿vale? Pues me ha tocado el portero antes de irme con la bicicleta. Y me ha traído tres cositas más. Y nada, os lo voy a enseñar también en este vídeo, ¿vale? Bueno, lo primero que me ha traído ha sido una camiseta de princesas. ¿Veis? De vogue. Mirad qué bonita, con la princesa ahí rubita. Toda mona ella. Esta me costó que hubo cuatro o cinco euros en el Aliexpress. También muy bonita. La tela es como esta tela de licra. Parece algodón, pero es como tela de licra. Y no hay que plancharla. Esto lo lavas y es una pasada. No hay que plancharla. El truco de la Aliexpress es que me pillo tallas grandes en la XL porque las camisetas estas chinas que vienen de Aliexpress son muy, muy pequeñitas. Muy pequeñitas y las que son de licra, de este estilo, son mucho más pequeñas. Entonces, yo siempre pido la L o la XL. Y normalmente la XL para que me quede más grande es una camiseta, ¿vale? Yo normalmente uso la S o la M, como habéis visto en el vídeo. Pero aquí en China, pues la L o la XL. Y esta, como quería que me quede ganchita, pues me he pedido una XL. Y la verdad es que está muy bonita. También os dejaré el link en la caja de información por si se interesa, ¿vale? Y luego me han llegado dos pendientes, que la verdad están muy bonitos. Los primeros son estos de aquí. ¿Veis? Que son unos corazones. Mirad qué bonitos. A mí me costó súper barato. Me lo voy a poner para que veáis cómo queda, claro, porque si no, qué gracia tiene. A ver. Son muy originales y muy poco vistos. Mirad qué chulo. Mirad. ¡Uy, qué bonitos! Están súper chulos. Unos corazones ahí. Es que se llevan mucho los corazones ahora, se llevan muchísimo. Mirad qué bonitos. Me los quito. Y luego me han llegado otros de otros corazones. Que vi unos pendientes que llevaban la Edurne en una gala de Got Talent, que eran unos corazones súper bonitos. Y dije, voy a ver si veo algo parecido yo para el L Express. Y mirad, son estos de aquí. Mirad qué chulos. Por dos euros. Bueno, no sé. Os dejaré las tres cositas en la caja de información Loli. No me acuerdo bien de los precios. Pero es precioso. No sé si dos o tres euros. No me ha costado muy caro el pendiente. Y me lo voy a poner. Claro, con esta ropa, para hacer deporte no pega mucho. Pero bueno, para que veáis más o menos cómo queda el pendiente. ¿Vale? Mirad, mirad qué bonito. Qué bonito, por favor. Ahora con esta ropa de unicornio es como que no pega mucho, pero bien elegante, bien arreglada. ¿No? Morenita en el verano. Qué bonito, qué bonito queda. Mirad qué bonito queda el pendiente. Es que pareces hasta guapa. Pareces hasta guapa. Me encantan. No sé a vosotras, ya a vosotros, pero a mí me encantan. Pendiente. Pendiente. Bueno, pues nada. Pues ahora me voy a poner la camiseta de la princesa así por encima para que la veáis un poquito cómo queda, ¿vale? Para ver si os gusta. Pues venga, me la voy a poner y ya os la enseño a ver si os gusta, ¿no? Y ya continuamos con la finalización del vídeo. Besito. Nada, pues me acabo de poner la camiseta y así queda. Está muy chula, la verdad. Está bonita. Y veis lo que digo, que al ser licra es como queda como más estrechita. Por eso siempre me suelo pedir a la L o la XL. Lo que pasa es que esta tela, lo bueno es que no se tiene que planchar. Está muy chula. Tú la lavas, la metes en el cajón y te la pones y no hay que plancharlo. Y la verdad que está muy chula la camiseta. Está bonita, de la princesita. Qué chula la princesita. Ahí pone bode. Está muy chula. Se la va a encantar. Si os gusta, ya sabéis. Os dejo el link. La caja de información. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de primar. Espero que os haya gustado. Me gasté, creo que 55 euros. Creo que está bien por todo lo que he comprado. Oye, está muy genial y me encanta. Y nada, el mes que viene volveré a ir a ver qué encuentro, ¿vale? Y nada, si no estáis suscritas, suscribiros al canal. Por Dios, que la Manipuki sube unos vídeos muy chulos. Y os lo vais a pasar genial, ¿vale? Y siempre con positividad, alegría. Y aquí es para pasárselo bien. Es un canal alegre, con buena onda, con energía positiva. Que el que entra aquí, pues se lo va a pasar divertido. No cuento penas ni cuento nada de eso. Yo siempre cosas alegres. Para alegraros un ratito, ¿no? Que ya... Que es lo que buscamos, ¿no? Que cuando tú entras en un vídeo, pues que te alegre un poquito. Que te haga olvidar de los problemas diarios, ¿no? Porque para entrar en un vídeo y ver penas, pues no. Uno tiene que entrar en un vídeo y ver alegría siempre. Pues eso es mi canal. Y si te gusta ver alegría siempre, pues ya sabes. Suscríbete aquí. Aquí en el botoncito de aquí abajo. Bueno, pues un besito muy fuerte. Nos vemos en el próximo vídeo. Os quiero y espero que os haya gustado todas las cositas de Prima. Un besito de Manipuki y canal. ¡Mua! ¡Chao!